MÚSICA 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 Hola, ¿cómo están todos? Estamos aquí en el mundo de la arcabarela y adivinen dónde estamos. Estamos aquí en el mundo de los tatuajes que se llevan a cabo aquí en Ciudad Juárez y adivinen por qué venimos hasta acá porque nos avisaron, se acuerdan de aquel carrito del Tlacuache que les habíamos presentado el motivo de nuestra visita es por eso, porque va a ser jalado por un individuo con su piel, así como lo escuchan, ustedes no se lo pierdan y ya que andamos aquí vamos a hacer una serie de preguntas y entrevistas a todos los tatuadores aquí en el mundo de Ash Varela recuerden, vámonos, ahí los invito bueno, como ven, pues ya estamos aquí dando un breve recorrido aquí en este mundo de los tatuajes y pues, están viendo de todo aquí tenemos desde perforaciones tatuajes, tatuajes de jenas permanentes de todo tenemos aquí un poco yo la estoy pasando genial, vean aquí encontramos de todo un poco y pues está excelente, gracias pues como pueden ver aquí ya tenemos de todo si ustedes quieren meterse a este mundo de los tatuajes, pues está genial la verdad se lo recomiendo hola pati, ¿cómo estás? hola, muy bien, ¿y ustedes? ¿qué estás haciendo? estoy haciendo una pieza del diablito que sale en las chicas superpoderosas es un diseño que armé yo para mi amiga Cristal no sé, lo hice con mucho amor y a ver, a ver cómo queda oye, ¿cuánto tiempo tienes en este mundo de los tatuajes? tengo dos años tatuando, bueno, como aprendiz y uno como asistente ojalá para Daniel Treviño hacía sus mesas, era su asistente y ya de repente empecé a trabajar para él en su estudio oye, ¿dónde te podemos encontrar para este tipo de trabajos? ¿dónde estás tú? estamos en Morter ahí está, luego estamos atrás de Smart Leppes Mateos genial, muchas gracias pues al fin te encontramos y que te la sigas pasando genial, ¿no? muy bien, muchas gracias hasta luego, aquí andamos en el mundo de Ashbereda gracias gracias como ven, estamos aquí ya pues dándole la vuelta ¡ah! ¿qué onda? ¿qué onda Flander? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué rollo? ¿qué onda? ¿qué nos cuentas aquí del evento, hermano? pues aquí la gente está medio prendidona viene gente de todos lados está mucha raza nueva con su permiso se puede chingona chingona a buen nivel todos bueno, pues les voy a platicar un poquito de Flander Flander es un genio aquí en el mundo del tatuaje en el ámbito aquí en Ciudad Juárez en los chingones la neta y pues aquí lo tenemos ¿qué onda? ¿cuántos años tienes en esto, bro? pues alrededor de ya profesionalmente unos 22 años ¿quién es de Juárez que no conoce a Flander? pues yo creo que no es de Juárez realmente la neta oye, hermano ¿y tu mejor tatuaje cuál es? ¿cuál es el primerito o el que más te lande? pues difícilmente podría nombrar uno más bien son los momentos los que lo hace especial aquel cliente que tiene algo especial aquella química que haces es lo que puede llegar a ser un tatuaje especial no más que nada oye, ¿qué le recomiendas a todos los que tienen esa curiosidad por rayar si luego no brincan esa... que son de clóset, ¿no? ¿a qué les aconsejas? pues que ya no hay pretexto realmente ya hay pomás para aquel que le duele y es el pretexto y ya no te pueden correr en el trabajo entonces ya no hay pretexto de ninguno entonces pues ya saben si se animan pues aquí tenemos buenos rayadores y pues platícanos mándales un saludo a todos platícanos ¿dónde te encuentran? ¿qué podemos hacer contigo? pues estamos todos a sus órdenes por la Paseo Triunfo de la República 4407 en frente de ahí de un mall muy grande y ahí los esperamos a todos con gusto y la verdad pues ahí vamos a poner algunos de sus trabajos pero sí, la neta sí se los recomiendo y pues aquí seguimos gracias hermano por la breve entrevista de ustedes de de machín como ven pues vamos a llegar aquí a uno de los stands de Babilonia como ustedes saben es del buen babo del cartel de santa y pues vamos a entrevistar a uno de los tatuadores que están aquí ¿qué onda hermano? ¿cómo estás? ¿qué onda? muy bien, muy bien aquí andamos echándole ganas qué rollo oye hermano ¿qué tan cierto? que esta es la de babo del cartel de santa esta compañía sí, o sea pues es la empresa del patrón ¿no? como todos lo saben pues a representarle donde sea ¿no? pues aquí venimos para que nos platiques un poquito desde cuándo tienes tatuando rayando para toda esa gente que pues tiene la inquietud por rayarse y no lo ha hecho pues realmente nada más tengo dos años este con Babilonia tengo aproximadamente cuatro o cinco meses pero pues por lo mismo que uno destaca y sobresale y pues les agrada ¿no? pero pues es una disciplina que de plano si no tienes disciplina no vas a avanzar en nada tienes que echarle y tener constancia más que nada y así todo ese rollo oye brother ¿y el patrón el patrón ahorita no vino o qué? no hay que jalar hay que jalar hay que jalar ¿no? sí pues gracias brother por la mini entrevista pero pues aquí andamos si no siquiera has invitado a todos no pues que toda la banda que pues que vea el video pues que se deje caer y que aprecie el arte que no que no tenga ese tabú de que si estás tatuado eres cholo o que eres malandro o sea sáquense esa espinita usted tatuese no pues ya lo escucharon vamos vamos a seguir en el evento gracias brother como ven ya acabamos de llegar aquí a uno de los grandes tatuadores internacionales vamos a hacer unas breves preguntas vénganse ¿qué onda hermano? ¿cómo estás? bien bien carnal ¿cómo te la estás pasando en el evento? bien bien con madre pues la verdad está chido el evento familiar tatuadores de todos lados más de siempre tatuadores estamos todos aquí ¿no? aquí venimos porque pues tu trabajo está bien chingón hermano este platícanos un poquito pues de cuando tiene haciendo esto de los tatuajes ok muchas gracias este yo tengo aproximadamente seis años y medio tatuando este profesionalmente más o menos como tres tres y medio haciendo el realismo a color dos años y medio tres y pues aquí estamos dándole echándole ganas pues genial un gustazo verte aunque sea un ratito venir a darte una entrevista y pues a toda madre gracias no no gracias a ustedes un saludo para todos que hayan la mejor tres y medio tres y medio y que onda hermanos adivinen a quien me acabo de topar aquí en el evento de los tatuos que onda carnalito que nos platicas no pues aquí andamos en la disposición de la convención de ataques como una muchas gracias por la invitación ahorita va a cantar unas canciones ahí para toda la banda para que no se anime y puesto gracias a todos los tatuadores alfada a todos los que nos dieron la oportunidad de estar aquí con ustedes oye hermano pues vándales un saludote allá al youtube a todos que pedo un saludo para todos los de youtube de mister pome el cartel de santa casa babilonia records casa babilonia music este babilonia tattoos y toda la banda que nos está aquí acompañando de tatuadores toda la vida vibra puro familiar ambiente familiar pues que yo ahorita vamos a tener reconocimientos vamos a éste estar los tres concursos ahorita estamos levantando a varios vatos de la espalda así persiguanos y todo en su trabajo de ellos pura gente profesional y pues ahorita me toca a mí también alentar a la banda a sacarnos adelante y pues que puro ponte que interesante a la verga ahora pues ya lo escucharon gracias hermanos y pues cierta pasando chingón y buen buen rambo órale un saludo para todos y ahí estamos ahora bro gracias y otra cosa nuevamente estamos aquí bien aquí nos acabamos de encontrar que no habrá que haciendo por acá nada venimos a ver qué cuál es el talento local de los artistas y a perforarnos aquí la señorita se acaba de perforar el ombligo y le falta uno y yo me puse el septum y nada pues a conocer a conocer qué es lo que hay por acá oye bro y el gatito donde lo dejaste el rascutil sabes que el rascutil le tiene le tiene pavor a las agujas entonces todo este cotorreo dijo no sabes que yo yo me quedo aquí en la casa limpiando lo dejé lo dejé en la casa oye pues también vemos que también aquí los gamer también anda en esta en esta área aquí anda platicanos un poquito que te parece el evento está muy suave la verdad es que no tenía idea de que había tantos artistas con diferentes estilos como que tenía un concepto muy diferente a como era la el grupo pues de artistas que hay aquí como que todos tenían el mismo estilo pero sí he visto que hay bastante talento de diferentes estilos y me llama la atención me estoy animando a rayarme también tatuajes, ¿tienen tatuajes? no, no tengo ninguno y apenas mi primer perforación de dos que me faltan tú te estrenaste como quien dice sí, hoy me estrené oye hermano pues que fregón encontrármelos aquí porque con esto se quitan muchos tabú ya ves que dicen que los otaku y los gamers no se ponen tantos ajes pues de aquí estamos comprobando lo contrario sí, así es, sí la gente tiene esta concepción de lo que es el gamer que a lo mejor lo siente como esta persona como rezagada de la sociedad ¿no? apático y que se queden cerrados no, este, los gamers somos somos de todo ¿no? y nos pueden gustar los tatuajes o no y las perforaciones salir a eventos y todo tipo de cosas entonces pues para demostrar que la familia gamer puede hacer de todo no, pues muchas gracias por la entrevista y pues que se la sigan pasando genial en el evento sale muchas gracias a ver hermano aquí andamos hasta la próxima aquí ven aquí nos acabamos de topar al buen Fari, ¿qué onda mi Fari? ¿cómo estás? ¿cómo andamos Fari? sí, sí, cómo no, aquí andamos en el evento igual que ustedes y bueno un saludo para ti y para tu canal me da mucho gusto que seas Akira también va a salir nuestro reportaje especial del festival ¿qué onda mi brother? ¿tienes tatuajes tú o qué onda? ¿por qué por acá? fíjate que tenemos ahorita a ver si hay oportunidad que la cámara pueda tomarlo quiero poner mi primer tatuaje entonces le dije a Fatka lindo a ver si podía hacerlo no sé si alcancemos a hacerlo hoy aquí en el festival o hacerlo en su negocio pero la intención es hacerlo que es el logo del CC y hacer en los brazos hasta mira ya están acá depilados lo que es el logo de los drones que vuelo ya ves que me dedico a volar drones entonces bueno pues es un logo de un colibrí entonces es ponérmelo aquí en el brazo y en el otro brazo el mismo pero volteando uno hacia el otro como que se quieren mucho como que se quieren mucho que fregón que estás haciendo esto para tu canal y pues toda la gente que siempre es bueno que sepan el mundo del tatuaje el mundo de lo que es las chavas de body paint lo que es hasta el piercing y demás pues es abierto a toda la gente ahí vemos a jóvenes a niños a niñas a señores de 50 60 ya veo rugadones pero ahí se les ven las marcas sí sí cómo no y más que nada es que todos aquí hay mucho talento juarense no juárez acá al 100 así es y digo es mucho talento y por eso mismo se ha reconocido a nivel ahorita de hecho uno de los chavos exponentes aquí de juárez anda en pachuca representándonos y bueno esperemos que le haya ido muy bien a fraceta fraceta y este raúl pero igual este así como eso pues hay mucho talento para todo va y me da mucho gusto que que esté yéndole bien a juárez en cuanto a eso y en el tatuano nos quedamos atrás en el realismo que tiene fat todo eso para ver los tatuajes que se vean realmente ¿tú tienes tatuajes o todavía no? no yo todavía no en eso ando pensando ¿cámerógrafo tienes o no tienes? sí sí cómo no bueno pues gracias gracias por la entrevista hermano y pues ahí estamos recuerden aquí estamos en el mundo de el chumarada pues estamos saludos para tu canal y bueno estamos al pendiente gracias por estar aquí con nosotros y así como están ustedes aquí estoy yo también Fariel Cici en las redes sociales y ahí síganos para que vean a todos los artistas favoritos sí sí cómo no pues pues estamos seguimos aquí en el evento del expo tatuajes aquí en Juárez y pues ya ven que ustedes siempre se quejan que pura chicas y pura chicas para las chicas también tenemos a los brothers a ver pero que les puedes platicar pues así es venimos al evento aquí del fat que nos ha invitado este año vamos a apoyar a un evento que vamos a hacer de body paint también vamos a tener un evento donde vamos a apoyar a un chico a agalar un carro de sus pechos va a haber varios eventos para las chicas para que vengan aquí el evento va a estar pues muy muy padre un evento familiar para toda la para toda la familia toda la noche todo el día que nos está poniendo chido cáigale raza que andamos este representando a tatu motion estamos acá al final de el pasillo cáigale a rayarse ahorita ahí hay rayadores ahí en tattoo motion para los que quieran y puedan pues ya se lo saben aquí está el tuercas y nos estamos pasando toda madre aquí en el evento brother órale chido carnalito como están todos nuevamente estamos aquí en el mundo de Vashvarela y acabamos de encontrar a esta bella dama que anda en este evento que onda platícanos un poquito del evento que opinas de este evento de tatuajes no pues ya sabemos que vienen de diferentes partes de México y pues estamos apoyando aquí a estos artistas que vienen desde muy lejos por ejemplo unos vienen del DF de diferentes estados y pues yo soy de Ciudad Juárez y pues vengo a probar de diferentes tatuadores oye cuantos tatuajes veo que tienes varios tatuajes cuantos tatuajes tienes en tu cuerpo tengo como unos 10 oye pues se ve que eres una chica extrema ahorita te vimos ahí que llegaste en una moto bien extrema que onda platícanos de eso si vengo en una moto una CBR está genial este para todas las chicas que les puedes decir ahora con esta revolución que se ha venido a cabo del tabú antes de que si te rayabas había problemas que les quieres dar un consejo hacia ellas no pues este que se animen la pregunta típica de que si duele o no pues este es de cada quien verdad y pues aquí hay muy buenos artistas por lo que he visto y y muy recomendados de Ciudad Juárez y de otros estados bueno pues como estamos que te has pasado genial el evento y gracias por la entrevista no gracias y hasta luego que onda como están nuevamente estamos aquí en el mundo de la esparela y adivinen a quien acabamos de encontrar al cadáver el que les estaba platicando que va a jalar el vehículo que onda cadáver como estas chido chido aquí pues preparando todo ya un poquito de nervios pero ya todo relajado oye hermano platícanos un poco esta osadía porque estaba medio difícil no pues un poco un poco ya lo he jalado antes pero pues ahora va a ser del pecho pues va a ser así como subirle un poquito oye por ahí el perro me platicaba que has hecho otras hazañas también más fuertes no si pues es que normalmente pues me dedico a hacer suspensiones corporales entonces pues ya tengo que serán como unos dos años más o menos aproximadamente y pues ya ahorita de hecho hace dos años empecé en este mismo evento acá mi primer suspensión y pues ya ahorita ya pues ando haciendo dos tres cositas más me acuesto sobre vidrios me puedo meter un clavo de cuatro pulgadas por la nariz pues así me puedo perforar el cuerpo así pues casi donde sea pues así entre otras cositas oye ¿de ahí el nombre de cadáver o qué? pues no esto ya viene un poquito de antes es un camarada trabajaba con él y pues como estaba bien flaco pues parecía calaca entonces me decía el cadáver no pues genial la verdad ya estoy ansioso por eso vine venimos de directo trajimos la cámara para verte tu show y pues aquí andamos y pues ojalá y te vaya chingón hermano no pues muchas gracias la neta pues a ver que tal sale un saludo a la raza de YouTube Simón igual un saludo a toda la banda de YouTube acá pues ahí me pueden encontrar en las redes sociales como Paco García en Facebook, Instagram y ya pues también pues ahí hago dos tres trabajos de modificación corporal y pues estoy un poquito metido en esto en medio del tatuaje pues ya lo escucharon vamos a ver el show y pues gracias hermano, gracias cadáver estamos, vámonos bien un aplauso para él qué cabrón está hace de verdad felicidades por el arte ese que representas tú aquí en Paco no lo van a intentar en casa es lo único que les pedimos eso está hecho por ellos que tienen mucho tiempo preparándose bien un aplauso se les quemó el copete de un lado aquí son las mujeres de repente qué feliz, como se anduvieron en la playa ahí dándole motivación como pueden ver todo con la fuerza del pecho ya me lo llega, ya me lo llega y nos lo logro un fuerte plazo por el show de canarias qué cabrón están de verdad y nos vemos en el próximo video bueno pues como vieron esto fue el evento de Juarez Inc 2019 aquí en Los Tatuajes, aquí en Juaritos espero les haya gustado el video recuerden suscribirse al canal El Mundo de Dash Varela y nos estamos llegando recuerden no se pasen de verdad y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video